¿Cómo se preparan ustedes para enfrentar este cimbronazo? Osvaldo, la primera pregunta que quiero formular es la siguiente. ¿Cómo se preparan ustedes para enfrentar este cimbronazo? Porque a las provincias les llega sí o sí. Sí, primero con gran incertidumbre, porque en realidad todavía no sabemos bien qué puede pasar. Estamos en el medio de una transición bastante difícil en la cual naturalmente hay que plantear distintos escenarios. A mí creo que lo más preocupante desde el punto de vista de la finanza de la provincia obviamente es cómo afecta esto la sustentabilidad de las finanzas. Distinto lo que le puede pasar a otras provincias, donde acá lo que no está en juego son los pagos de la jubilación o los salarios, es decir, la provincia tiene margen, pero sí es muy importante la capacidad que tiene la provincia para generar un ahorro que ha venido siendo muy alto en los últimos años, sobre todo el año pasado y en lo que va de este año, que es lo que da base para poder mantener activo el plan de inversiones que estamos realizando. Piénsele usted que cualquiera de las obras que ustedes ven, la circunvalación, los gasoductos, las cloacas, cuando ven eso, más de la mitad es ahorro que están haciendo los cordobeses, todos los cordobeses a través de la industria. Claro, usted lo menciona como el pasar, ¿no? Y son obras de infraestructura que no se hacían desde hace, qué sé yo, las cloacas no se hicieron nunca, ¿no es cierto? Porque había un poquito, los gasoductos, un poquito para las grandes ciudades y después la circunvalación que 50 años ha pasado. 50 años ha pasado, claro. Cuando vemos todas esas obras, pensemos adentro, que bueno, es parte del esfuerzo que hacemos cada uno de los cordobeses que estamos financiando ya de contado, digamos, más de la mitad de esa hora, el resto es transferencia de gobierno nacional y de crédito. ¿Cómo impacta estas turbulencias en la posibilidad de que la provincia mantenga ese importante ahorro? Es muy relevante. Hasta ahora lo que vemos es que los ingresos no se han resentido, es decir, no hay una sensación, pero podría llegar a pasar eso a futuro. ¿Qué hacer? Y bueno, básicamente un poco es hacer más de lo mismo, es decir, bueno, cuidar mucho el gasto, es decir, que no se escape, pero sabemos que hay cosas que son imposibles de evitar, como por ejemplo la actualización de salario que tiene la zona Batillo y eso es inamovible. En la materia de ingresos, bueno, trabajar mucho, continuar con lo que venimos haciendo en materia de mejora de la administración tributaria, así para cobrar mejor los impuestos. Y bueno, y ver, digamos, si hay mecanismos, estar atentos, digamos, a mecanismos de financiamiento, si es que se nos cierran algunas alternativas, como por ejemplo, nosotros teníamos previsto este año una emisión de un título internacional, que hoy por hoy parece algo muy difícil de llevar a cabo. Era por 500 millones, ¿no? 500 millones de dólares. Hasta 500 millones yo creo que no era necesario tanto, obviamente todo depende de cómo sea la evolución y eso parece más difícil, pero bueno, hay otras alternativas que estamos evaluando y lo iremos viendo a medida que se vaya clarificando un poco la situación, que ojalá sea rápida esta transición y no tenga... Sí, es lo que decíamos todos. Osvaldo, ¿cómo están las transferencias obligatorias que tiene que hacer el Gobierno Nacional en este momento de Córdoba? Mirá, ustedes saben, hay dos tipos de transferencias, la automática, que obviamente eso es automático, el Banco Nación lo hace todos los días. Bueno, lo venía haciendo. No, 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 en eso... Usted sabe que en Argentina, en eso, cuando se... De plata hablamos, no hay nada definitivo. Eso está en los parámetros fijados en la coparticipación y eso en general está. Después están lo que se llaman las no automáticas, es que hay un menú amplio de cosas, ahí hay, por ejemplo, en las obras públicas hay convenios. Eso lo seguimos pagando todos nosotros, no ha venido ni un peso todavía, ¿no? Muy poco. Del total de lo que ustedes ven de obras, nosotros tenemos previsto más o menos un 15, un 10, un 15% de cobertura a través de estos convenios y en realidad estamos en un 5%. Bueno, ¿en plata cuánto es eso? Son varios miles de millones, depende del corte, pero podemos estar solo en obras viales arriba de los 2.000, 2.500 millones. Después, bueno, tenemos el tema de la caja, que se está transfiriendo parcialmente, bueno, ahí estamos permanentemente hablando. Y después, bueno, hay un montón de programas nacionales en los cuales se hacen transferencias, que entendemos, bueno, eso se va a revisar, pero no hay ningún indicio claro de qué es lo que está pensando hacer el Gobierno Nacional, de manera que son todos conjeturas, no tenemos ninguna... Es decir, pero usted y Chiaretti están preparados por lo que pueda llegar a suceder, porque entendemos que Córdoba, por ejemplo, tienen sus cuestas ordenadas, estos vienen ordenados desde hace un rato ya, ¿no? No, sí, como te digo, tenemos un ahorro grande que este año creció respecto al año pasado y es lo que permite, por ejemplo, mantener el ritmo de obras aún cuando la Nación se atrase, porque bueno, lo que no manda la Nación... Sería impensado para los ocasoductos, para la circunvalación, para las cloacas, porque las calles están abiertas. No, no, y sería una pérdida... Bueno, ha pasado muchas veces en Argentina, ¿no? Una obra pública a la mitad es un desperdicio enorme, entonces en eso lo tenemos claro, y por eso estamos permanentemente monitoreando y tratando de lograr alguna definición por parte del Gobierno Nacional, que por lo menos por ahora no está muy claro cómo va a venir. Pero en realidad el problema central, obviamente lo tiene el Gobierno Nacional, es decir, el que tiene el déficit, que genera todos los problemas que hoy estamos sufriendo, es el enorme déficit que tiene el Gobierno Nacional y que no han sabido manejarlo. Ahora, cuando uno lee algunos de los aspectos del compromiso que ha firmado Argentina con el FMI, hay dos aspectos. Uno, que es el referido a los empleos públicos, ¿no es cierto? A la necesidad de tomar medidas de racionalización allí, no se habla, es decir, de despidos masivos. Y otro tema es el jubilatorio, ¿no es cierto? Particularmente el caso de Córdoba, que no ha transferido su caja a la Nación. Bueno, de jubilaciones usted algo sabe, ¿no? Porque algunas veces estuvo allí. Algunos años ahí en Martínez. Algunos años estuvo conociéndolo, admitir que es uno de los gastos más importantes que tiene la provincia. Es decir, jubilaciones y personal. Y allí parece que la tuerca va a venir ajustada. Mira, en términos de salario, obviamente, es un componente muy grande. Lo comentaba recién, el tema de la cláusula gatillo es un factor que tiene mucho impacto sobre las finanzas públicas. La ventaja que tiene Córdoba, bueno, que ha mantenido un criterio austero de manejo, de hecho, es de la jurisdicción que menos cantidad de empleo público por habitante tiene, de toda la Argentina. Y eso, bueno, te da una cierta tranquilidad. No digo que haya cosas por hacer, pero no para nada sería recomendable aplicarle a Córdoba la receta que tal vez sí sea válida para otras provincias donde hay un excedente muy grave. Pero si hay 90% de la población es empleo público. Entonces, ahí sí uno puede pensar... Y el resto es subsidiado. Sí, ahí puede pensar, bueno, en un plan de retiro. Además, Córdoba, salvo cuestiones puntuales, como puede ser el caso de la empresa de energía eléctrica, no tendría, no sería, creo que, una buena idea. En materia de jubilación, bueno, ustedes saben, Córdoba ha hecho un gran esfuerzo de ordenamiento, de control, de austeridad en el manejo de la previsión social. Prueba de ello es que fue la única jurisdicción que logró firmar un convenio el año pasado, cubriendo parte del déficit. Y esperamos, bueno, que esto siga sirviendo para que la Nación haga estas transferencias, que, digamos, estas no son transferencias discrecionales, en el sentido de que están obligadas por ley, solo que no son automáticas porque no surgen de un porcentaje, sino que hay que hacer una evaluación de cuánto le costaría a la Nación si la caja de Córdoba se hubiese transferido. Bueno, en ese ejercicio tenemos la mejor calidad de información y cantidad de información como para hacerlo, y eso es lo que permitió firme el convenio, y es lo que aspiramos a que este año se mantenga. Osvaldo, la última pregunta, ¿qué hacemos con el déficit de EPEC? Se está trabajando, no es un tema que yo maneje directamente, pero, digamos, yo creo que hay dos planos. Uno, bueno, el enorme desorden del sector energético que es general. No, no, seguro. Todo el país, con atrasos tarifarios y demás, que la semana pasada se veía un muy buen estudio presentado por el Instituto de la Bolsa, donde mostraba la evolución de las tarifas respecto a índices de precios, salarios, y que hablan... Los cordobeses llevamos la de perder siempre. Claro, pero aún así, siendo Córdoba la que aumentó muchas, varias veces más que, por ejemplo, las empresas de Buenos Aires, la capital federal, aún así el aumento de tarifas ha estado muy por debajo de la inflación, el aumento de costos de la empresa y de la crisis. Y hay cosas, bueno, de ordenamiento interno que se está trabajando, bueno, que genera, bueno, todos estos conflictos gremiales. Yo creo que es por dos vías, ¿no? El ordenamiento de tarifario general nacional y, por otro lado, un trabajo de mejora en la eficiencia interna. Bueno, en definitiva, a la expectativa, sin dramatizar y sin asustarse, ¿no? Porque muchas veces los argentinos tenemos tanta experiencia en estas cosas y sabemos que generalmente las cosas le golpean mucho más al interior que lo que pasa en Buenos Aires. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo. Sí, yo coincido con vos. Yo creo que hay que estar en la expectativa, atentos, hacer más lo bien que se venía haciendo, hacerlo más, porque creo que este tipo de turbulencia y de crisis son oportunidades para hacer algunas cosas que por ahí uno venía haciendo a una velocidad más rápida. Esperar definiciones, no subestimarlo, pero tampoco dramatizar. Es decir, Córdoba está mucho mejor preparada. Realmente el problema no son las provincias en general, ni mucho menos Córdoba. Por lo tanto, tampoco Dios se justifica el dramatizar, pero sí trabajar.